¡Gracias! ¿No hay camión todavía? Nosotros somos 100% periistas, por eso venimos a ver la bastida. ¿Dónde la perfume la tía? ¿Por qué? Venimos desde Pichucalco y nos hicimos en el recorrido seis horas. ¡Gracias! Me despierta el gran sentimiento del coraje por la marginación, por la pobreza, por la desigualdad. Por las maldades que tienen del Estado. Por las injusticias que aún perduran. Por la pobreza y la marginación que existen. Si él y el EZLN en su momento quieren convertirse en una fuerza política dentro del país, creo que eso será bueno para el desarrollo político de México y para el desarrollo de la democracia. ¡Gracias! No solo llenamos el Zócalo, gran misión simultánea, un aplauso para todos ellos. Entiéndelo Cuauhtémoc, unir fuerzas es lo mejor para ti y para tu gente. Compartiríamos el gobierno y la responsabilidad de la transición. No unir fuerzas entre nosotros, eleva las posibilidades del triunfo del PRI y seguir con más de lo mismo. ¡Feliz Estado, no somos la guerra! ¡Feliz Estado, no somos la guerra! ¡Cuáles hay junios, mis secretarios, que me están ab